Tengo un novio cajista de enfrenta que vale más que pesa y que es muy ilustrao. Y me dice bailando unas cosas que a Dios le vuelven loco porque es muy resalado. Por el hecho dice vuelve mochale y se lo marca a izquierdas muy chulo y muy barbia. Y bailándote el chico más labia que pudo tenerla sabia de la parto bazán. Es un truán. Pero a veces se propasa el muy ladrón y he tenido que llamarle la atención. Hoy Cepriano, 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 no bajes más la mano, no seas exagerado. Si no bailas con más comedimiento, al primer movimiento te la has ganado. La otra tarde bailando en la bomba por amor del Valdepeña se puso que pesado. Y por menos del canto de un duro con el armarón bronca, el meli y el pelao. Y tiene el defecto de tener un pronto que si no le sujetan es una tempestad. Pero el genio se le juega al mundo y seguimos bailando y allí no paso nada. Es la verdad. La verdad. Pero a veces se me pasa el muy ladrón y he tenido que llamarle la atención. Hoy Cepriano, Cepriano, Cepriano. No voy a firmar la mano. No sé si se ha quedado. Si tú no bailas con más comedimiento, al primer movimiento te la has ganado. Cepriano rico, que estamos en una democracia y hay que repartir. Si tú no bailas con más comedimiento, al primer movimiento te la has ganado. ¡Olé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!